Vamos también a cerrar los centros comerciales. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya están cerrados algunas tiendas departamentales como Liverpool y algunos otros comercios, necesitamos evitar las congregaciones. Y en los centros comerciales se sigue concentrando gente, por eso es que vamos a cerrarlos. Claro, se mantendrán abiertas las tiendas de autoservicios, farmacias, todo lo que es el abasto de alimentos, bancos, gasolineras.